Hola a todo el mundo. Yo soy Siris Raquel Rivas Verdejo y quiero invitarte a una llamada gratis que vamos a hacer para terminar el año con celebración, con más gozo, con más expansión. ¿Qué más es posible con todo esto? Y pues vamos a tener una fiesta de máscaras fantásticas, hablando del proceso de cuerpo, de la vida y la muerte, pero también de todas las cosas en que podemos hacer en el próximo año, en el 2021, y hablando de las diferentes ideas y conceptos de la vida y la muerte también, y soltando todas esas mentiras, los juicios acerca de estos, pues vamos a practicar y experimentar con estas energías. Y yo voy a estar vestida en varias formas. Posiblemente, ayúdenme, ayúdenme a ver cuál debo ponerme ese día. Va a ser, por ejemplo, yo puedo ponerme esta mascarilla, ¿sí? ¿Qué significa eso para ustedes? Potencia, mentiras, lo oculto, lo invisible. También puedo ponerme algo así. Y esto es para idea para ustedes. Ven con disfraces, invita a sus niños, sus hijos. Yo tengo este acá, mira, voy a poner la peluca de diferentes colores del alco iris. Y me puedo vestir así para todas las posibilidades, para la unificación de todo el mundo, esa comunión con la tierra, con mi futuro, con el pasado, que es parte del proceso de cuerpo, de la vida y la muerte. O también puedo ponerme, oh, también como este de un zorro. Y tengo las patas y todo aquí, mira. Me puedo vestir así. Tengo algunos otros también, como un soldado, como puedes poner maquillaje en la cara y tener un disfraz de cualquier forma. ¿Qué piensas ustedes de la vida y de la muerte? Que posiblemente es del día de los muertos, ¿verdad? Día de los muertos al final de noviembre, si eso es lo que piensas, si quieres decorar tu cara en esa forma. ¿Qué sería divertido para ti? Porque lo que vamos a hacer en esta fiesta es vamos a celebrar nuestras vidas, lo que es verdad para nosotros, lo que hemos creado este año de 2020. Y cualquier cosa que queremos descargar, disipar, dejar, es de bye bye, lárgate de aquí, déjalo morir, déjalo morir el 2020, las cosas que no te gustaría llevar y traer contigo al 2021. Vamos a usar el proceso de cuerpo de la vida y la muerte para facilitar eso. Y pues vamos a celebrar, voy a estar bailando, voy a estar con mis disfraces también, yo puedo ser la reina, la reina de la vida. ¿Ves? Hay muchas posibilidades, es como una sirena. Ustedes han visto mis fotos de esto posiblemente, pues hay tantas formas en que podemos divertirnos con esta fiesta. Y también trae tus preguntas acerca del proceso del cuerpo de la vida y la muerte que yo creé para cada uno de ustedes, para el mundo, para sus cuerpos y todos los cuerpos en que están conectados contigo. ¿Ok? Y pues vamos a reunir el 19 de diciembre, déjame verificar el tiempo. El 19 de diciembre sería a las 11 el tiempo de Nueva York y sería a las 8 de la mañana, es un sábado de San Diego. Y también va a ser como a las 5 de la tarde para España. Y pues para todos de ustedes que quieren reunir y celebrar, vivir a tu manera, elegir crear a tu manera, ven, 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 ven y invita a todos sus amigos, trae tus hijos. Me encanta hablar con los niños acerca de estas energías porque ellos entienden, lo captan rápidamente y después, ¿qué creará eso? Vamos a ver. Pues espero verte el 19 de diciembre. Vamos a celebrarte en esta fiesta. Trae sus disfraces o no. No, si no tienes la cámara puesta, puesta desnudo. No sé, ¿qué sería divertido para ti? Que espero que todo te encuentre bien. Y si no, ¿cómo puedo contribuir a ti, a tu cuerpo y a tu vida para que puedas tener más que lo que es verdad, claro y facilidad para ti? Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.